Zacatecas, tres hombres y tres mujeres fueron hallados muertos esta mañana en el municipio de Momax, en Zacatecas. Las víctimas estaban tiradas cerca de la entrada que lleva a la Comunidad de los Reales, en los límites con el estado de Jalisco, según medios locales. Los agentes de la policía ministerial acudieron al lugar para confirmar la presencia de los seis oxisos, los cuales tenían palos encima, presentaban signos de tortura y un disparo de arma de fuego en la cabeza. Fototemática, archivo El Debate, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado trasladó los cuerpos al servicio médico forense para la necropsia de ley. Con información de Reforma, en esta nota, Zacatecas encuentran cadáveres Momax.